Que hay amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su canal OsmoVlog El día de hoy tenemos un nuevo video para ustedes a petición de un seguidor que se llama Joaquín Padilla, que él se encuentra en Estados Unidos por ahí hace días nos hizo el favor de apoyarnos con 20 dólares se le agradece, nosotros hacemos los videos de corazón pero bienvenido cualquier apoyo por parte de ustedes, bienvenido y muchas gracias en este video se va a tratar el tema sobre la utilidad del carrito para transportar el bloque una vez ya hecho, utilizamos este carrito para moverlo de un lugar a otro de la máquina al tendido, en lugar de como se hacía hace mucho tiempo que se sacaba de la máquina directamente y se caminaba a depositar el bloque al tendido eso todavía lo siguen haciendo personas que sus tendidos están muy cerca de la máquina pero por ejemplo cuando ya las distancias son largas hay que implementar estos carritos para que la gente no se canse tanto, porque siempre es una chinga llevárselo en peso más si son de 3 bloques, de 4 imagínense, de 2 todavía no hay problema, tal vez de 1 pero ya de 3 en adelante ya se pone complicada la situación entonces en este video abordaremos cuál es la utilidad del carrito para transportar el bloque de qué material está hecho, las medidas, cuántas llantas lleva, el mantenimiento dónde lo venden y cuánto cuesta aproximadamente espero que nos acompañen a ver el video completo para lo mía, ánimo pues aquí les presento el carrito para transportar el bloque el bloque de diferentes medidas, aquí lo tenemos completito aquí está el carrito como lo pueden ver cuál es su utilidad, pues la utilidad es transportar el bloque de la máquina hasta el tendido hasta el tendido, de una manera sencilla, práctica de qué material está hecho, está hecho de perfil C125 calibre 18 el costo del tramo de este material anda más o menos en 600 pesos, mide 6 metros de largo cuáles llantas lleva, en este caso este carrito lleva llantas de, como si fueran de carretilla lleva cámara y con aire, entonces estas llantas no son sólidas le podemos poner llantas sólidas, pero dependiendo del lugar donde lo vas a utilizar si hubiera piso, pues ya se pudiera utilizar la llanta sólida, ahí no habría ningún problema qué medidas tiene, de largo mide 210, de ancho 21 centímetros y entre pico y pico mide 52, 52 centímetros entre pico y pico qué mantenimiento lleva, pues de vez en cuando se le puede dar una repintada una repintada y es muy poco el mantenimiento, prácticamente es mantenimiento cero hay veces que llevan aquí donde va el rin, llevan unos baleros, hay que engrasar de vez en cuando pero en general, prácticamente no lleva mantenimiento dónde lo venden y cuánto vale mire, lo venden, lo puede fabricar cualquier persona que se dedique a la herrería que haga ventana o que vendan máquinas para hacer bloque, lo puede fabricar este no hay ningún problema por eso y cuánto vale, yo le calculo entre 4 y 5 mil pesos entre 4 y 5 mil pesos ha de ser el costo de este carrito y cuánto vale, yo le calculo entre 4 y 5 mil pesos y cuánto vale, yo le acuerdo con algún que no se le puede conseguir Gracias por ver el video. 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 Amigos, pues muchas gracias por haber quedado a ver el video hasta el final. Muchas gracias al amigo Joaquín Padilla por su apoyo, por su patrocinio. Muchas gracias a todos por suscribirse al canal. Ahí nos estamos viendo para la próxima. Saludos desde La Paz, Baja California Sur, México. Ánimo.